Bienvenidos a conocer las previsiones meteorológicas de la tarde. Iniciamos por el norte que promete condiciones secas y nubosidad entre ligera y parcial durante toda la tarde. Nubes ligeras tendremos en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde las condiciones secas se mantendrán estables. La región pacífica vivirá una tarde con lluvias de moderada intensidad en el litoral de Valle del Cauca, Cauca y sectores de Chocó y Nariño. El tiempo seco previsto en los Andes se podría ver interrumpido por lluvias esporádicas en el occidente de Antioquia, norte de Santander, Boyacá, Tolima, Cundinamarca y oriente del eje cafetero. Pichada y el oriente de Arauca y de Casanare prometen lluvias intensas, mientras que lloviznas son posibles en el piedemonte de Casanare y de Meta. Las aguas del sur se concentrarían en Amazonas, Baupés, Guaviare y norte de Guainía. La tarde capitalina se irá cubriendo de nubes, lo que podría causar lloviznas en amplios sectores. En esta sección los invitamos a conocer un breve resumen de las alertas que se encuentran activas. La alerta se emite en Nariño por el represamiento de la quebrada Huachucal en el corregimiento de Jamundino. Especial atención se recomienda en los barrios ubicados al sur de Paso. Alerta roja por probabilidad de incendios en el Caribe, el archipiélago, norte de Santander, Undinamarca, Tolima, Boyacá y Bichada. En el Pacífico, Boyacá, Caldas, Quindío, Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo persiste la alerta por probables deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.